...como comunidad, como pueblo, como comité, es el cese de operaciones de esta empresa en nuestra comunidad y asimismo reparación de daños y perjuicios que haya ocasionado durante todo el periodo de operaciones y yo creo que para ellos sería muy fácil tomar sus equipos, su maquinaria, su personal y decir saber que nos vamos, no quieren que trabajemos otra vida, pero qué pasaría o qué va a pasar a futuro cuando nos dejen todo lo que ya generaron, nosotros como comunidad no tenemos ni la capacidad ni mucho menos la economía como para poder procesar las 50 mil toneladas aproximadamente que se encuentran en ese sitio y que posteriormente se vuelva un problema aún más grave de lo que ya se tiene a futuro, porque pues toda esa basura va a seguir ahí, no se va a desaparecer